¿Qué es la relación tóxica? Hay relaciones tóxicas y lo que tiene que contarnos justo ahora Sandra Grullón que ella vivió, que está sin dudas en un renglón más allá de lo tóxico. Tu situación Sandra, según nos comentaste previo a esta entrevista, no es el típico caso de una relación disfuncional en donde una parte se da cuenta que de repente no es lo que te vendieron. Me refiero a que tú terminas una relación porque no soportas, por infidelidad, pero en tu caso hay algo más y eso es lo que la hace, digamos, catastróficamente especial. ¿Cuándo conociste a la persona en cuestión? Sí, primeramente, Aneudi, quiero darte las gracias por permitirnos exponer mi situación en tu plataforma. Adelante. Entonces, yo conocí al señor Héctor Luis Molina Peña a través de mi hermana. Este señor lo conocimos y comenzamos luego de unos meses ya de tratarnos una relación. Eso sucedió en el 2011. ¿En el 2011? Sí. Cuando tú lo conociste, ¿cuál era el estatus de él? Él era divorciado, era vicecónsul en aquel entonces del PLD. ¿2011? Eso estamos hablando del gobierno de Leonel. Sí. El último. Y luego de comenzar la relación en el 2011, pasó un periodo y ustedes se casaron luego. ¿En qué año se casaron? Bueno, en el 2011, cuando ya iniciamos nuestra relación como pareja, las personas decían siempre, ¡ay, qué mujer tan noble! Delante de él. Ojalá y que no le haga una de las que él sabe hacer. Entonces, yo decía, ¿pero y qué será lo que hace? Entonces, me lo decían delante de él, ¿verdad? Toda la relación, vamos marchando con alguna cosa de acuerdo y otra en desacuerdo, pero una relación normal, ¿verdad? Hasta que se aproxima el 2015 que él decide ya que vamos a formalizar la relación, vamos a hacer un matrimonio. Y yo pensando en su buena fe, en que nos vamos a casar ya después de cinco años de una relación, pero el señor lo que venía con una criminalidad. Pero bueno, vamos por partes. O sea, en el 2015, cuando se te hace la propuesta de matrimonio, tú lo tomaste al 100% todo bien. Sí. Se casan. Entonces, luego del matrimonio, ¿cuándo comienzan las fisuras? El mismo día del matrimonio ya comenzó a mostrar una conducta diferente. El mismo día del matrimonio. El mismo día del matrimonio estaba bien enojado, llegamos al hotel a celebrar, se desapareció y luego apareció la tardecita, bien rojo y no sé qué pasa. Entonces, resulta que el día del matrimonio, o sea, este señor, antes del matrimonio había sustraído mis documentos de identidad para hacer una estipulación de separación de bienes. Pero eso, tú lo descubriste después de, o mucho después, porque no imagino, no consigo, que sabiendo eso en el momento, tú hubieses proseguido con el matrimonio. El matrimonio, correcto. Bueno, vuelvo y trabajo, porque en realidad. Pero tú fuiste a Moca con la expectativa de que él iba, digamos, a hacerse cargo de tus gastos. Exacto, porque me dice que quería un hogar, pues al principio yo no quería tener ninguna relación, pues estaba muy feliz en mi iglesia, no quería tener ninguna relación y se lo expresé. Pero a la insistencia me di la oportunidad. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de esto, que ya yo estoy trabajando, que estoy bien, vuelvo y afianzo mis trabajos, entonces en el 2015 cuando hace la propuesta del matrimonio, vuelve y me dice que debo dejar de trabajar, porque ya vamos a estar viviendo juntos. Él vivía en Canadá y yo aquí. ¿Qué sucede? Que luego del matrimonio, el mismo día del matrimonio estaba instando al oficial de Estado Civil que colocara ese documento en el matrimonio. Nosotros pagamos el derecho al matrimonio el sábado 13 de febrero a las 11 y media de la mañana. ¿Qué sucede? Que no se solicitó un matrimonio con separación de bienes, pues yo no me iba a casar si era con separación de bienes. ¿Qué sucede? Que todo esto va transcurriendo y luego del matrimonio haberse celebrado, yo tenía mi alta de matrimonio y todo, en febrero al final o en marzo alteran el matrimonio. Le ponen la separación de bienes. Tú, digamos, ¿cómo tú descubriste más bien que se había dado eso? Buscando un alta de matrimonio y como yo no entendía eso. ¿Qué te llevó a tener que buscar un alta de matrimonio? Iba a sacar el pasaporte oficial, entonces... Ahí descubriste eso de manera inesperada. Correcto. ¿Qué te abrió a nivel, digamos, de impresión? O sea, ¿qué tú comenzaste a pensar cuando viste ese documento que no era el acta original? Mucho llanto porque, aparte de que él fuera malo, que ya descubrí que era criminal, como el oficial de Estado Civil se presta a esa vagamundería un matrimonio que se ha celebrado bajo comunidad de bienes. Y ese oficial de Estado Civil viene a alterarlo porque yo no me entero lo que dice. O sea, yo solamente veo separación de bienes. Ahora, en el año pasado, es que veo los documentos, pero justo este año, en febrero, es que veo la frase que el oficial de Estado Civil escribe, que fue una omisión en el matrimonio, que no se puso eso, pero que eso estaba siendo una mentira. O sea, el fiscal de Moca dice, no, ese es el oficial de Estado Civil, vamos a sacarlo de eso, porque él no tiene la culpa. Claro que tiene la culpa, porque esa frase la escribió él, que fue una omisión cuando él sabe que no hubo una omisión. Pero, amén de un acta de matrimonio alterada, ¿qué otros pasos dio él de cara a afectarte? Bueno, en cuanto al tema de la violencia intrafamiliar, lo voy a tocar un poquito rápido, porque me interesa, es los actores del sistema como fiscales. Entonces, le voy a decir, con él viví la violencia doméstica, cuando hablamos de ello, ultraje, malas palabras, violencia psicológica, hacerme dejar los trabajos, hacerme pasar hambre. O sea, mi casa se come, si él tiene hambre, no sé, yo tengo hambre, o lo normal, que haya una compra. Entonces, él atosigo a mi trabajo, tres veces en mi relación tuve que renunciar a mi trabajo. La última vez estaba yo en la OIM, en la UAS, y en UTESA trabajando. Cuando él habló con mi familia, o ella deja el trabajo, o una de dos, porque yo quiero ya estar con ella, vivir junto ya todo el tiempo. Lo hice por última vez en el 2019, y ya de ahí en adelante entendí que esto no podía ser, porque dejé todo para nada. Bien, ya estando, viviendo con él en sí, me hablaste de maltrato, de violencia, pero... Perversidades. ¿A qué tú llamas perversidades? Perversidades sexuales. Bien, tú entiendes que, o mal más bien, te obligaron a hacer cosas que no eran de tu agrado. Claro. Tú me habías dicho, fuera de cámaras, que había una tercera persona. Sí, hay varias, pero hay una tercera que estaba compuesta con él, que es la diferencia de las demás. Por ejemplo, esta señora, Erenia Muñoz, su amante, yo descubro en el año pasado, un chal día 30 de enero, creo que fue, con ella, donde ellos expresaban su amor y decían que querían liberarse de sus ataduras. Entonces, ahí, él escribe y borra rápido los mensajes. Mensajes que estaban abiertos en el computador, puesto que estábamos haciendo una maestría juntos. Entonces, yo era que hacía la tarea, hacía todo, y estaban los dos chats abiertos. Entonces, por ahí me entero de lo que está sucediendo. Y se lo hice saber a él inmediatamente, que yo vi esa conversación. Ahí, también, la inducción a acabar con mi vida, a través de ingesta de sustancias venenosas. Y, cómo se explica que un esposo pone a su esposa a fumigar la casa, sin protección, y todo esto para simular una muerte. Me enfermo, me desmayo, no hay una asistencia médica para mí, no hay nada. Porque se quiere que Sandra Explote murió y no se va a reclamar lo que yo estoy reclamando. ¿Cómo tú puedes, digamos, precisar que eso que planteas, que honestamente está un poco aéreo, era un plan para acabar con tu vida? Bueno, tengo unos chats que quiero que las autoridades sean ellos, para yo entregárselo. Esos chats completos que yo tengo. Además, por ejemplo, de todo este maltrato, el esposo de esa señora muere a final de febrero del año pasado. Por eso, el día 4 de febrero, cuando fui a Santiago, no quería retornar hasta que las autoridades no pusieran atención a eso. Entonces, de ahí es que voy a la unidad de violencia de la ciudad de Moca a expresarle buscando unas autoridades competentes para que sirvieran de conciliadores, de mediadores en el problema. Y si no se puede en la mediación, vámonos entonces un poquito más allá con lo que sería un arbitraje para que sea un juez que determine qué es lo que va a suceder. Inocentemente, yo allí me hacen mi experticia y todo. Le explico todo lo que me está pasando. Por ejemplo, a lo último que pasó, él me quita la llave junto a su hija de la casa. Yo no podía salir, no podía entrar a mi casa si ellos no estaban ahí. En esos días me llevaron mi nieto que estuvo interno y yo pedí unas habichuelas para hacérselas al niño porque en esos días ni hizo sopa, ni habichuelas, ni nada para que el niño no se beneficiara de la alimentación. El colmado tuvo que irse porque yo no pude abrir puertas. Toda esa criminalidad la viví yo ahí en esa casa. Entonces, cuando yo salgo a Santiago con él a pasarme una semana, pero ya yo en otro ambiente, estaba más segura. Y desde ahí, él se llevó mi instrumento de trabajo para el hostigamiento. Entonces, ahí yo decidí, llamé al Aterisco 212 y me refieren a MOCA, el Departamento de la Mujer, el Ministerio de la Mujer y de ahí voy a la unidad de violencia. ¿Por qué alegaron ellos para no acoger tu denuncia, querella? Aquí vamos a lo que es la criminalidad. Ellos no alegan nada. Cuando ellos se enteran quién es él, porque él estuvo en la fiscalía haciendo una pasantía de derechos, entonces, arman todo un plan para hacerme un expediente. ¿Qué sucede? Que yo les pongo todo, no quería que él cayera preso y se lo dije, yo no quiero que él cargue preso, solamente quiero un feliz término para esto. Yo no quería que él cayera preso. ¿Yo voy a caer preso? No, yo, la que cae presa. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué contexto tú caes preso? Mire, yo le digo, por ejemplo, a la psicóloga que en mi casa hay amas de fuego. Digo, sí, había una UCI, algo así en mi casa. Ellos quitan eso de mi denuncia. Golpes, sí, golpes ocultos, mi seno. Golpes a cada rato, dándome los senos y vivo diciéndole, no me den los senos, que las mujeres son muy delicados. En mi muslo, bien morado siempre. Cada vez que se iba a parar, encima del muslo, con los codos. Entonces, todo eso ellos lo quitan de mi denuncia y alteran mi acta de denuncia. Como yo te la envié, esa acta de denuncia le ponen que yo era unión libre. ¿Cómo le voy a decir que soy unión libre? Otra, la dirección que yo le doy de mi casa, en la dirección de él, ellos la alteran la mía y le ponen otra dirección. ¿Para qué? Vamos a hacer lo siguiente, porque son unos criminales, ellos preparan expediente. Vamos a solicitarle una orden de protección en aquella casa y cuando ella esté en su casa, vamos a decir que ella violó la orden de protección y ahí le vamos a armar un expediente. Yo, muy inocente, vuelvo a ese departamento diciéndole, miren, aún no tengo mis instrumentos de trabajo y debo reportarlo. Que me ayuden, no, porque es un camión para sacar todo de ahí. Si yo sacaba cualquier cosa de mi casa, ya usted sabe, la justicia también. Pero tu casa, cuando dices tu casa, te refieres a la casa en la que vivían tú y él. Y ese es nuestro hogar. O sea, ¿qué sucede? Yo le digo, no, señor, yo no puedo hacer eso. Porque yo me he divorciado ni nada. No. Entonces, cuando yo voy el día 23, yo fui el 22, me dieron esa respuesta. El 23, hablo con la fiscal, Katia Listardo. Ella me dice, salió de allá como una osa. ¿Qué usted quiere? Yo le digo, que necesito mi instrumento de trabajo porque tengo que entregar unos expedientes. ¿Qué sucede? Que ella dice, no, aquí no hay nada. Ese caso está cerrado. Y yo le digo, ¿por qué voy a hacer? Hago lo que usted quiera. Y se fue y me dejó hablando. Salí llorando de ahí. Con mi amiga voy a la casa. Cuando voy a la casa, está su hija allá. Esa hija que yo cuando enfermó, la cuidé, la alimenté, la llevaba al trabajo. Llama a la policía. Entonces, ¿a dónde es que quiero enfocar mi denuncia? ¿Cómo es posible que los actores del sistema no tengan competencia para trabajar los casos? Un caso que se pudo haber resuelto con una conciliación, una mediación y ya. No. Almarme un expediente. El policía que llega allá, le doy mi cédula, mi acta de matrimonio. Ellos dicen que no me pueden sacar de ahí porque yo soy la esposa. Pero cuando vino el meneo, ese policía se puso furioso y ya me quiere sacar y le pregunta a mi esposo. Si usted me da la orden, yo entro, derrumbo la puerta y la saco arrastrada. ¿Y él qué contestó? La palabra que yo escuché ahí dijo, no. Y yo dije, me salvé. Porque ya estaba lleno de policía. No tiene que derrumbar la puerta. Yo tengo la llave. Todavía escucho esas llaves en mis oídos. Yo tengo la llave para que la saque. El policía va como un oso con sus botones a abrir la puerta y yo puse el gavetero, la cama detrás y ahí, ya usted sabe, conmigo me acabaron ese pie y esa mano me la torturó en el forcejeo. Entonces, al policía, ahí cuando mi hermano me llama, yo le digo, los policías están dentro de la casa y me están estropeando. Entonces, dice, ponme al policía, le pongo al policía, había alguien con él ahí, le hizo el cuestionamiento, ¿usted está dentro de la casa? Sí, usted no puede estar dentro de la casa de ella. ¿Con qué orden? Ah, pues el policía dijo que él, si no me hacía un expediente que yo durara cinco días presa, que él sabía cómo hacerlo, no se llamaba Jeffrey Pina. Entonces, ¿qué sucede? Esta criminalidad, por ejemplo, no se puede quedar así. ¿Con qué derecho esos policías se ponen a hablar mentira? Porque si lo dijo un usuario común y corriente, no. Pero un actor del sistema, que tú sabes que es la esposa y tú pones que una señora se metió en la casa de una persona, cuando ustedes están diciendo ahí que no puedo salir, que toda mi cosa es escenario. Ahí es cuando te llevan presa. Ahí me llevaron presa de una vez, no me leyendo derecho ni nada, me llevan presa. Mi hermano va en la tarde para sacarme de la cárcel. Yo estaba ya llorando, tirada en el piso con mi pie desbaratado. ¿Cuánto duraste ya? No, ese día duré como, vamos a decir, cinco horas, algo así en la cárcel, o seis. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano va y me dice la policía, mire, si usted habla algo, la van a dejar presa. Tiene que decir que está bien. Y yo, ok. Cuando llego allá a la fiscalía, ¿cómo usted se siente? Yo le digo, muy bien. ¿La dejaron ir? Entonces, sí, pero ¿qué sucede? Lo Maduro viene ahí. Cuando yo le digo que sí, que estoy bien, de allá vienen con mis dos maletas de viaje, sacadas de la unidad de violencia, pertenencias mías, ¿con qué derecho estas autoridades, frescas, van a sacar pertenencias mías de mi casa? Pero, ¿de qué te acusaron para hacer eso? No, que yo no vivía en esa casa. Eso es lo que dicen los expedientes. Que yo no vivía en esa casa, que yo era unión libre y que me había metido a la casa de él. Entonces, ese expediente lo arman. Me voy a mi casa llorando, mis hijos, cuando se enteraron de eso, se les cayeron las alas del corazón. Yo al pie, bien adolorida en la noche, no encuentro qué hacer, voy a Santiago, me dicen que no, que eso no fue allá y anduve dando vueltas. Pero, ¿qué sucede? Que el día 25 en la noche llegó el abogado a mi casa y cuando él ve el expediente dice, no, por aquí hay un abuso. Usted tiene una orden de protección. La hija de él, cuando yo estaba en la casa, decía, váyase de aquí, a usted no le toca nada, porque eso se lo dijeron en la corte, a usted no le toca nada. Porque eso fue lo que ella dijo a Natanaí Frías García, que a mí no me tocaba nada, que yo era una cualquiera y me ultrajo. Y una mujer, sea cual sea su condición, debe ser respetada por ser mujer. En este caso, me violaron todos mis derechos, denunciante, creyente, mujer, esposa, actor civil, me lo violaron todo. Hablando de la condición de esposa, actualmente están divorciados o se puso alguna, digamos, acuerdo de separación. Estamos casados, porque habían puesto una solicitud de divorcio por él y este juez, violentando todo el proceso de leer, sin haber un acto introductorio, él falló el divorcio, sin haberme emplazado ni mucho menos. Entonces, esta vagabundería hay que pararla. Levantó el embargo el juez, o sea, para ese juez, yo no soy nada. Esos 11 años no son nada. Ese señor me heredó a mí, se quedó con mi trate y con todas mis cosas, todo, porque la ciudad de Moca, la señora es él, o sea, los expedientes, le dicen la señora. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es donde quiero enfatizar? Porque yo represento a toda persona que se encuentra en territorio dominicano y que ha sido vejada por las autoridades. Yo tengo un año luchando y por la fiscalía, lo que se llama el ministerio público, a mí no me amparó, no me apoyó. Si no es porque un juez en... allá en Moca, o sea, y la defensa técnica de mi abogado, mi abogado siempre me decía, tú sales libre. Y yo decía, ¿por qué que esta gente está haciendo un expediente? Por ejemplo, nosotros recusamos a los fiscales diciendo que me violaron mi domicilio, que me armaron expedientes falsos. Dice el procurador de La Vega, Ignacio García, dice que no, que los fiscales no hicieron nada malo, que yo no vivía en esa casa y que yo era unión libre. ¿Cómo es posible? Ya en la parte final, que no se nos puede quedar, el café. El café, sí. Es de buena primera, él comenzó a llevar un cafecito por la mañana. De buena onda. Sí, un cafecito por la mañana y yo le decía, mira, no me le eche azúcar porque me pongo como ciega cuando me bebo el café y estoy rechazando el azúcar. Digo, no me le eche azúcar, déjamelo así, todo el día por la mañana ese cafecito clarito, bien dulcito. Entonces, en la conversación con doña Erenia, ahí donde se muestra que él estaba utilizando sustancia en el café. Ese día fue que yo fui a la oficialía a buscar lo que decía mi matrimonio y me entregaron todo lo de la separación de bienes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo descubro esto? Alguien me llama, métete en ayuno y oración y mire todo lo que vamos descubriendo. según la fiscalía quiere apoyar al agresor, me arma un expediente falso que yo lo vi a él en el ayuntamiento y lo señalé, que yo violé mi propia orden de protección, que yo fui a tomarle foto a la casa, que yo intimé a los huaciles. Llegaste a, digamos, a el tema del análisis toxicológico en el Inasif del café y si está con esa línea. Ah, pero eso es lo que fui a denunciar y ellos no hicieron nada. O sea, ya ahora ¿qué me van a encontrar? Nada. Pues ellos tenían que hacerlo cuando yo fui, que fui a denunciar eso. O sea, ahí era que tenían que hacerme la experticia y el Inasif cada vez cuando llegó mi abogado vamos a hacerle la experticia, dijeron que no. Y esta es la fecha que no me han hecho la experticia. Yo en la cárcel fui golpeada. O sea, yo duré siete días en la cárcel de Guanaba, ¿no? de un expediente falso que me hicieron. Entonces, allá, cuando voy saliendo del Palacio de Justicia, el militar se monta en el vehículo como que ahí lo que está no vale la pena y viene con su alma de reglamento fue de este lado. Me dio ahí y me dejó ese brazo todo morado. Todo eso tiene uno que aguantarlo. Y el tema de la cárcel es otro tema que hay que tratar, una asquerosidad. Entonces, ¿a dónde vamos? Nosotros hemos apoderado a Inspectoría, Jenny Berenice, a la magistrada Miriam Germán. ¿Qué pasa? La comunicación institucional está muy deficiente. Tiene que haber una comunicación lineal. En todos los sentidos debe haber una comunicación. Si mi abogado solicita algo, a él tiene que responderle vía correo o por una llamada. entonces resulta que con Jenny Berenice desde junio teníamos un oficio que mandaba asignarnos fiscales con Anandrea Camacho que ha brillado por su ausencia. O sea, nunca he podido hablar con Anandrea Camacho. Entonces, ese oficio se perdió en el aire. Sandra, ¿cuál es el próximo paso ya para culminar o en qué está el caso actualmente? Bueno, mañana tenemos dos audiencias del cierre de casos. Por ejemplo, el fiscal que está en violencia mandó a cerrar mi caso porque según él yo soy la agresora. Yo, son mentiras las cosas que había puesto que yo no vivía en esa casa. Yo vivo en Santiago para él. Entonces, el otro de la falsificación que ese sí es grave. Ese sí es grave de la falsificación que me han, esa firma que aparece en la estipulación y convención de separación de bienes no es mi firma. Ya yo tengo un certificado de la policía científica que dice que no, que no es mi firma ni son mis trazos pero tenemos un Inasif corrupto, corrupto. Yo me imagino las personas que están pagando cárcel siendo inocentes de que esa es mi firma. Vámonos donde no podamos ir porque esa no es mi firma. Yo nunca estuve presente, nunca he tocado ese documento. Ahora lo tengo por foto pero nunca lo he tocado. Entonces, eso es bien peligroso. Mañana vamos a ver que fuimos ante un juez para que abran los casos y la investigación se haga pero de manera objetiva no con chantaje. Como el juez me dijo a mí, ese juez que tuve la última audiencia me cerró un caso pero me trató con dignidad. Yo salí de ahí gananciosa porque me trató como un ser humano. ¿Ves? Entonces, le dice prepárese su defensa técnica para que no la condenen porque tiene aquí una acusación y gracias a Dios cuando se hizo mi defensa técnica habló, el juez deliberó y le dijo ven acá ustedes la notifican a ella en la exalessandra número 4 ¿y dónde fue que la encontraron? En la exalessandra número 4 y después ella no ha violado nada pues en su casa ahí que ella vive y que ella notificó a inquilinos ella tiene derecho porque es la esposa. Entonces, ¿qué sucede? Le declaró no al lugar. Entonces, estos fiscales corruptos están dañando por ejemplo el que está en violencia ahora mismo. Yo tengo un golpe aquí ¿sabes lo que me aconseja? Ponle eso al día 23 o sea, arman expedientes son gente que no son... lamentable todo este caso vamos a digamos esperar que la justicia el sistema vende esto que señalas pero que las cosas tomen su caos el caso se está llevando en moca sí y la persona en cuestión obedece al nombre de Héctor Luis Molina Peña también tenemos que decir Katia Lizardo a Natanaí Fría García Cleiri Victorio esas personas están sometidas directamente por el otro lado tenemos otra vez a Héctor Luis Molina Peña tenemos a Juan Pablo Acosta a Sisto de Jesús Rodríguez a Elia Joana y Raquel Virginia los últimos son los que han firmado la separación de bienes por lo que yo he pagado cárcel por lo que tengo un año rodando yo no sé dónde están mis cosas mis títulos universitarios yo no sé dónde hay nada entonces estas personas son los causantes de todo esto que yo estoy pasando bueno caramba ojalá y esto tenga un final feliz eso quisiera yo suerte Sandra muchas gracias